hola y empieza el show a ver uy, au meridilla bueno, malísimo plano la verdad se ve toda la mesa, no sé muy bien qué hacer de introducción vale, pero los últimos días bueno, yo en exámenes soy una persona que hace muchas cosas, vale, en plan es como que no puedo estar todo el día estudiando, necesito pues ver la tele, ver youtube necesito hacer deporte tomarme mis descansos, salir a andar ir al gimnasio, no sé, en plan hacer como cosas entonces estuve pensando en hacer pues un blog de exámenes que yo creo que os va a gustar pues voy a intentar enseñaros lo que para mí es una etapa de exámenes, en plan de verdad y no sé, que también quería hacer esto pues para que todos nos digamos un poco cuenta de que no estamos solos y de que no sé, de que a nadie le gusta estar de exámenes y también de que de que nos podemos apoyar 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 en nuestros compañeros porque al final son las personas que más nos van a entender y ahora ya os pongo un poco en contexto hoy es miércoles, 11 de mayo y pasado mañana 13 de mayo, viernes tenemos nuestro primer examen final que es patología general y bueno, es una asignatura que ha sido anual son en total 52 temas y 8 módulos que en sí son 5 módulos que en plan también son documentos de arte básicamente y la cosa es que al ser anual es la única de la que hemos tenido pero tuvimos un parcial liberatorio el primer 4 de 27 temas era y eso, yo lo liberé así que tengo que estudiarme desde los temas 28 al 52 y los módulos y nada, la verdad es que de momento estoy bastante tranquila pero sí que es verdad que ha habido días en los que lo he pasado un poco mal y bueno, se me está haciendo un poco largo ya este día así que voy a cortar aquí porque quiero como enseñaros más cosas y tal y que no se haga muy largo pero nada ya iré siguiendo cómo son mis días y eso ahora quedan dos días para el examen y estoy un poco nerviosa pero bueno, ya estoy en mi vuelta de repaso así que nada por ello voy un poco lenta, la verdad porque, bueno, siempre me acabo retrasando en mi planning pero mi compañera siempre me dice que su padre le dice que un buen estudiante nadie es el que cumple el planning al 100% siempre sino el que se sabe reorganizar una y otra y otra vez cuando las cosas no salen como las haya planeado así que eso reflexión del día hola otra vez bueno, voy a parar a merendar que nada como ahora estoy sola pues pues no sé así me detengo un poco, ¿sabéis? lo primero es bueno, voy a merendar fresas y plátano y bueno quería coger también chocolate la verdad pero he decidido resistirme que igual cuando termine el bowl voy a por chocolate pues probablemente sí o sea que sí mira, a mí me pasa una cosa y es que hay gente, ¿vale? a la que en exámenes se les cierra el estómago, ¿vale? pues a mí no en plan yo de bordo en exámenes y no es por hambre en plan no tengo hambre lo que pasa es que me apetece comer en plan me encanta comer porque lo relaciono con descansar y encima está rico, ¿sabes? entonces pues me apetece comer obviamente bollos galletas chocolate y esas cosas y yo bueno la verdad es que nunca me he cuidado mucho en ese sentido y y eso lo que pasa es que desde que empecé a hacer deporte y tal pues digo a ver ya que hago deporte voy a intentar comer sano, ¿vale? entonces ya empecé a comer verduras pescaditas porque antes no comía esas cosas antes no alimentaba se de macarrones y galletas es todo lo que comía no, en serio y y eso entonces ahora en exámenes pues bueno la cosa es que la semana pasada mientras estudiaba pues mi mamá estaba por las tardes conmigo entonces mi mamá en exámenes me cuida como una reina en plan siempre me cuida como una reina pero en exámenes ya es que ni os cuento en plan como una reina y entonces pues para merendar me traía napolitanas y cosas así, ¿vale? entonces esta semana que no está por las tardes pues estoy aprovechando para merendar sanote y las bollas en medio por las tardes me las como a la mañana os quiero contar un poco pues cómo es exámenes ¿vale? bueno lo primero esto es mi hábitat natural en estos días de estudio ¿vale? enterrada en casa no sé la verdad es que hay cuatro en los que me da por irme a la biblioteca todo el día pero este cuatro me está dando por quedarme en casita que sinceramente lo prefiero porque porque menos pereza mía la verdad bueno eso lo que he dicho bienvenidos a mi hábitat natural y está bueno la verdad es que voy a estar peor así que ni tan mal y me he molido un poco dando vueltas los que hemos librado tenemos para estudiar el bloque de digestivo el bloque de metabolismo no primer viene el de endocrino vale digestivo endocrino metabolismo nervioso y locomotor y eso he empezado a repasar por el de nervioso porque empecé a estudiar desde ahí no sé hice una cosa un poco rara son 95 preguntas tipo test 75 son de los temas y las otras 20 de los módulos y eso no sé sin mal que en realidad voy con dos días de retraso a lo planeado inicialmente pero bueno no pasa nada pero me voy a ir reorganizar vale en plan ya está hoy por la noche hago locomotor porque solo me lo he leído una vez y desde el ordenador que he podido estudiar del ordenador pero es que no o sea se dieron ayer antes de ayer los temas entonces pues no me daba tiempo imprimirlos bueno yo te estoy para la lanchina pues también os voy a contar un poco mis rutinas esas cosas que hago vale siempre duermo 7 horas en exámenes por lo menos estos exámenes estoy durmiendo 7 horas de momento al menos entonces yo me levanto y dependiendo de si es pronto o tarde desayuno o estudio un rato o desayuno vale para desayunar con mi mami es que mi mamá se merece el día bueno bueno a mí en exámenes me da por llorar vale soy una persona que llora en exámenes luego hay otras personas que chillan en exámenes yo lloro pero los brazos que más me reconfortan son los de mi mamá y la duro la verdad y luego por las mineras solo me vienen a mis habitantes a hacerme una visitilla que es la verdad la alegría del día entonces estoy un rato con ellos os cuento un poco no un ratito pero aunque sea pues es un abrazo y me dan ánimos para seguir y después hay veces que hago deporte y otras que no en exámenes intento ir 3 o 4 días al gimnasio hoy por ejemplo he hecho deporte pero he hecho en casa y eso y luego ya pues paro como me ducho como lo que sea y mientras como veo como conocí porque siempre como sola porque pues como sola que no hay nadie en casa y suelo convirtiendo como conocí a vuestra madre que es una serie que me encanta y me quedan dos capítulos para terminarlos estoy triste la verdad estoy triste pensaba que me iba a durar la temporada hasta que se acabaran estos exámenes así que tendré que buscar otra serie me pasé con friends el año pasado bueno de igual no me voy a enrollar con esto bueno después ya pues me pongo a estudiar eso para hora y media así para comer hora hora y media dependiendo del día después de ver como conocí me tomo el cafecito al sol en la terraza o si no hay sol pues sin sol pero intento salir un poco pues eso al balcón a la terraza o donde sea a que me dé un poco el aire porque si no mi cabeza estalla después ya llega la tarde y pues eso sigo estudiando para merendar lo que estoy haciendo ahora suelo ver un vídeo de youtube mientras me riendo pero bueno ahí prefiero pues hablar con vosotros y después hay otros días que en vez de ir al gimnasio en los que en vez de ir al gimnasio por la mañana o por la tarde entonces suelo ir y después ya a esos horas de la noche cuando no voy al gimnasio que hoy seguro que me pasa bueno pues eso hacia las 8 o 9 de la noche ya mi cabeza está como un bombo en plan me quedan literalmente tres neuronas en ese momento y las tres dan bailando o sea que es bastante panorama la verdad entonces cuando no voy al gimnasio cuando llega mi mamá de trabajar pues solemos irnos a dar una vuelta porque digo mamá necesito salir y luego ya mientras cenamos vemos el internado el antiguo el de la laguna negra que me encanta estoy enganchadísima y luego ya pues hay veces que me van a estudiar a la noche y me levanto más tarde el día siguiente o hay veces que directamente no estudio porque estoy muy cansada y ya me levanto antes el día siguiente lo que os digo depende hago bastantes parones durante el día si no hiciste esos parones sé que el estudio me pondría muchísimo menos entonces prefiero parar reponer pilas y lo voy a envolver recomendaciones sin más o sea de cosas que he aprendido a lo largo de los años vale nada si vos querréis que os enseñe un poco el temario esto es el segundo parcial en plan el primero lo tengo por ahí no sé dónde esto lo tengo liberado es que no se aprecia pero no lo voy a sacar porque me da mucha perecha cuando lo tengo todo encuadernado así soy yo os lo enseño y este es el segundo nada de algunos temas me he hecho así esquemas que me encanta estudiar con esquemas se me queda muchísimo mejor y además me encanta escribir en plan sin más y luego hay otros temas pues que que no hago esto en esa parte pero escribo por encima porque soy una fanática de escribir mi pasión en exámenes escribir y perder el tiempo en serio para mí me sirve mucho pero sé que para el MIR voy a tener que cambiar eso y es algo que me asusta y bueno nada después de este parón os voy a dejar de seguir con mi merienda porque si hablo obviamente no como holi venía a deciros que me he indignado a rancharme el pelo nada ahora estoy haciéndome un esquema porque como os he dicho los últimos cuatro temas los tengo en el ordenador y los subrayé el otro día bueno el otro día ayer ayer cuando los leí los subrayé entonces ahora me estoy haciendo pues un esquema escrito en plan así y nada desde que acabo de cenar he estado bien internado descansando y nada ahora me tengo que estudiar dos temas en plan me faltan los últimos dos de estos cuatro y por ahí ya está así que no sé he hecho menos de lo que quería pero no pasa nada mañana me meto más caña y listo hoy oye hoy no he llorado hoy he estado bastante bien de ánimos por cierto no os he dicho nada en plan no sé a ver es verdad que ahora me lo tomo de otra manera muy distinta antes pero tengo días de bajón y todo hoy no hoy ha sido día bien en plan estable la verdad es que estoy tranquila con este examen porque creo que no sé este cuatro en realidad he estudiado más que otros o sea es como no sé si he estudiado más pero lo he llevado como más al día entonces estoy como tranquila porque digo creo que lo he hecho mejor que el cuatro día anterior y que otros cuatro y que no sé o sea me podría dar conmigo más el tiempo que estoy estudiando durante el cuatro y eso sí pero como que me he esforzado vale o sea ya está me he esforzado estoy contenta y ya está me callo que tengo que estudiar hoy es jueves es 12 de mayo son las 8 de la tarde hoy me está contiendo fatal el día no sé o sea es como que estoy ya súper harta en plan súper harta además hay un grano un poco más es que es que no estoy ni agobiada en plan ahora mismo estoy harta tío es que se me está haciendo el cuatro y no sé tío súper pesado os lo prometo en serio es que yo no sé si voy a aguantar pero es que todavía no hemos empezado exámenes y es que ya no puedo más estoy súper cansada estoy harta de estar aquí todo el día en plan no sé es que a veces tengo la sensación de que me estoy perdiendo toda mi vida por estar aquí metida porque al final no es que sea estás aquí un mes y ya está o sea es que es una carrera de fondo en la que tienes que estar día sí día también y no sé yo ya llevo a exámenes súper quemada no sé sin más que que es duro esto es duro o sea es una carrera que quemo un montón y y y eso que hay y no sé tener que pasar por esto es que pero bueno eso que hay mañana me quito el primero a ver si es que ya me apetece cambiar la asignatura la verdad eso me he repasado a la mañana el bloque de endocrino y ahora estoy con el de metabolismo en el último tema y me quiero hacer también hoy el de digestivo a ver si no da tiempo y mañana pues módulos algún tema así malo y exámenes también me estoy haciendo mientras estudio pero no sé es que no quiero más en serio no quiero más módulos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!